que está en Moca, derrumbando punto de droga en la provincia de Espaillat, Moca. Nuestro corresponsal, Willy Reyes, nos envió el siguiente reporte con relación a lo que está haciendo el coronel en la provincia de Espaillat, Moca. Veamos. Veamos. Vea acá. Este muestro es un vicioso. Vamos a pincharle una goma. Ya. Ya tiene una goma. Vamos a pincharle una goma. Camina con el pie. Sí. Y algo. No. 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 No, no. 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 No, no, no. 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 No, no. No. Una matanza La DGC